Esta reunión ha sido para ahondar esfuerzos con todas las autoridades de Puerto López para buscar las estrategias necesarias para beneficio de la ciudadanía. Señor, sin duda lo que ha sucedido ahora nos permite tomar en consideración que es necesario elaborar estrategias para garantizar los servicios. Sí, gracias a esta reunión vamos nosotros conjuntamente con nuestro personal policial, el Departamento de Gestión Administrativa y el Departamento de Análisis viendo la georreferenciación del delito, buscar las estrategias necesarias para contribuir a la seguridad ciudadana y la seguridad de los turistas también que vienen acá a Puerto López. ¿Se ha concluido aquí que la seguridad depende de todos nosotros? Así es, la seguridad depende de cada uno de nosotros, tanto de la ciudadanía, autoridades y Policía Nacional. Estamos conscientes de eso y una vez que las personas y los ciudadanos tengan presente que ellos son parte de la seguridad, será mucho mejor el trabajo de la Policía Nacional. Se ven actitud sospechosa de denunciar y llamar a la policía, la policía acude inmediatamente a verificar el tipo de personas, hacerle un registro y verificar si realmente tienen antecedentes, alguna situación, pero eso también estamos coordinando con personal de inmigración que está haciendo base en Machalilla para que nos colaboren con la situación de gente extranjera y bien comentada. Un pedido de la ciudadanía que sean parte de la seguridad y que tengan presente que la policía siempre está presta a colaborarles en todo momento.